¿Quién eres tú que llora en silencio? ¿Quién eres tú que viene de lejos? Cansado de amar, cansado de tanta espera De un poco de paz en guerras de amor ¿Quién te ve? ¿No ve tu historia? ¿Quién eres tú? Yo sé Sé que te amaré como habré un día Nunca te dejé de pensar Yo sé quién eres tú Nunca me olvidé Nunca me cansé de esperar Por tu amor Hasta que el día Y ese día es hoy ¿Quién dice adiós? Se olvida que el tiempo Transforma en sí El no del silencio La fuerza de amar está hecha de movimiento Y amar es hacer eterno el momento Oh, yo sé Yo sé que todos los caminos Los caminé por ti Sé que te amaré Como habré un día Nunca te dejé de pensar Yo sé quién eres tú Nunca me olvidé Nunca me cansé de esperar Por tu amor Hasta que el día Y ese día es hoy Siénteme No veré tu historia, quién eres tú, yo sé Sé que te amaré, como habré un día Nunca te dejé de pensar, yo sé quién eres tú Nunca me olvidé, nunca me cansé de esperar Por tu amor, aquel día y ese día estoy Sé quién eres tú, nunca me olvidé Nunca me cansé de esperar por tu amor Hasta aquel día y ese día estoy Sé que te amaré Yo nunca te dejé de pensar Yo sé quién eres tú Nunca me olvidé, nunca me cansé de esperar Sé que te amaré, como habré un día Sé que te amaré, como habré un día Sé que te amaré Sé que te amaré, como habré un día